El presupuesto asignado a Zagarpa por $72,125 millones para 2018 significa un incremento del 2.1% en términos reales, dijo el secretario de Agricultura Juan Enrique Habermann. Señaló que en los temas de interés para Sinaloa está el de comercialización, donde se aprobaron $9,700 millones, es decir, se incrementó $1,500 millones más. Y será necesario que los productores utilicen las herramientas del mercado para buscar las coberturas y garantizar el precio de sus cosechas. Explicó que otro de los rubros es el programa de concurrencia, que inicialmente estaba en cero y que lograron asignaciones por $2,000 millones, de los cuales $407 millones vendrán a Sinaloa. Que en sí viene $85 millones para lo que es en sí concurrencia, que es para el tema de los apoyos, vienen $20 millones para el de extensionismo, desarrollo de capacidades, etc. Vienen $19.1 millones para infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua. Vienen $279 millones y medio de pesos para todos los programas de sanidad que se manejan, que es muy importante que se logre, que haya vuelto otra vez. Entonces, en total son $407 millones más la aportación que hace el gobierno del estado. Señaló que los productores también deben trabajar en la reducción de costos y como parte de las acciones, el gobierno entregará este fin de semana los primeros ocho equipos de mínima labranza para la siembra de maíz. Imágenes y edición de Margot Durán, reporta en las noticias Víctor Rochin.